Niña, viste a tu, te va a ganar, parte de la rosa, que yo te alegro, te va a ganar, parte de la vida, la vida me siria, la tripa, parte de la vida, parte de la vida. La vida me siria, la tripa, parte de la vida, parte de la vida, parte de la vida, parte de la vida, parte de la vida. ¡Gracias!